¡Ya verás qué divertidas son las nueces! Necesitaremos nueces, abrenueces, pinturas, pinceles, cola, cartulina, lápiz y tijeras. Empezaremos dibujando la plantilla en la cartulina. Pulse el botón de imprimir y descárgatela. Ahora cortaremos las piezas. Pintaremos las nueces y los dibujos. Si quieres decorarlos, tendrás que esperar a que se sequen. Pega las piezas como te mostramos en las imágenes. Fíjate bien. Pintaremos las nueces. Usa tu imaginación. Las nueces ya están listas para decorarlas. Usa tu imaginación. Puedes hacer tortugas, mariquitas, abejas, ranas... ... ...